El diputado federal Jerico Abramo Mazo brindó su informe de labores legislativas ante la presencia del gobernador Rubén Moreira Valdés, diputados federales y locales, así como representantes de sectores del PRI. Ofreció su mano a sus compañeros de partido para mantener la unidad al interior del PRI y anteponer los intereses del tricolor y de los ciudadanos por encima de los personales para evitar derrotas en las urnas. Si el pire en detenimiento de una democracia es cuando existe la negativa de que otros puedan tener aspiraciones a gobernar este bello estado. Humildad para buscar la unidad, sin amenazas y sin obsesiones. Ojo con aquellos que se creen iluminados. Solo hay que voltear a ver a otros estados que no lograron la unidad. En Coahuila podemos construir la unidad. Lo que no podemos permitir es que ganen otros partidos que no les interese el estado. A nosotros sí nos interesa Coahuila y nos interesa que ven el PRI. Hay que construir unidad. Añadió que en los diferentes rincones del estado se escuchan diferentes voces y de ideologías diferentes que aspiran a gobernar Coahuila. Asimismo, afirmó que en el estado se han construido muchas cosas buenas en los últimos años para tener un Coahuila más seguro, con más empleos y en franco desarrollo.